buenos días y bienvenidos a mi canal mi nombre es Katherine Germán el día de hoy yo quiero hablar de algo que pasó recientemente que fue la muerte del llamado Juan José Rodríguez que este muchacho básicamente por mucho tiempo dijo que él era el hijo no reconocido del Puma que le había pedido al Puma hacerse una prueba de ADN para ver si el Puma era el papá de él o no era el papá de él el Puma no dijo que no que no se iba a hacer prueba que no y que no y que no y que no y y el muchacho falleció no un muchacho ya tenía creo que 52 años de edad en Colombia el 11 de octubre las que empezaron a hablar de él fueron sus hermanas que son Liliana y Lilibert hablando de que él era la la mejor versión de Rodríguez que ellas conocían ustedes saben que el Puma fue un cantante de décadas atrás porque hace años que no hace ni una canción pero que se ha dado a conocer evidentemente por su narcisismo por su falta de calidez de calidez humana y porque es una porquería de personas realmente realmente porque yo pienso que aunque este muchacho él pensara que sí o que no o que no era su hijo lo mínimo que debió de hacerse fue la bendita prueba de ADN para ver si este muchacho era hijo de él o no era hijo de él lo que el Puma evidentemente se negó a hacer toda la vida dijo que no y que no y que no asimismo tiene dos hijas que son sus hijas independientemente que tengan la personalidad que ellas tengan Libeth y Liliana a las que él no le habla hace más de 30 años yo soy creyente de que si usted es buen papá tiene que ser buen papá con todos sus hijos usted no puede ser buen papá como él lo es supuestamente con Génesis Rodríguez que fue la hija que tuvo de su segundo matrimonio con la bendita Carolina y básicamente hacer como si las otras dos no existieran supuestamente se dice que el Puma o lo que dice él en su narcisismo porque los narcisistas viven en su propio mundo que él ya pasó la página claro evidente y que la razón por la que él no hablaba con sus hijas era esa porquería porque el Puma es una porquería porque ellas en un momento criticaron a Génesis y a Carolina sus dos joyas yo que sé o sea que usted piensa que va a pasar señor o sea si usted abandona un hijo lo abandona ni le habla y ese hijo ve constantemente usted diciendo la belleza de la otra que piensa usted que las otras dos hijas se van a sentir bien o sea claro que se van a sentir fatal claro que van quizás a hablar cosas porque están heridas pero una persona con empatía comprende eso dice sabes que la realidad es que yo he sido mal padre con estas dos y que es normal que ellas sientan ciertos grados de resentimiento y de dolor a lo que yo he hecho lo que el señor nunca ha entendido Liliana que a veces es con su risa y su boca abierta puede ser lo que sea pero yo tengo que empatizar porque no debe ser nada lindo lo que le ha hecho el Puma a ella al señor ni la enfermedad lo cambió tuvo una fibrosis quística pulmonar que casi se lo llevan tuvo un trasplante de pulmón y después de eso ni siquiera llegó a la mentalidad de déjame cambiar mi vida y tener más empatía esas dos mujeres son su sangre su sangre este señor falleció sin tener una respuesta real si era hijo o no hijo del Puma yo no sé yo no puedo asegurar que lo era igualito o sea físicamente es una copia el Puma llegó a decir que era hijo de su hermano según él según lo que él cuenta pero este señor es una porquería de personas total porquería de personas que vergüenza que vergüenza y es lo que pasa es lo que pasa con los narcisistas muchas personas y les voy a decir por experiencia llegan a pensar que ese narcisista un día va a cambiar va a pensar distinto se va a arrepentir y va a llegar a ti y te va a pedir perdón no tengan esa esperanza los narcisistas no cambian no cambian imagínense a los narcisistas lo agrupan con los psicópatas y los sociópatas porque no cambia el narcisista no cambia el narcisista todo es su ego y lo que ellos piensan nunca van a admitir un error entonces usted está destinando su vida a desencantarse una y otra vez es lo único que va a hacer lo único busque personas que lo quieran yo no sé si la lucha de este muchacho valió la pena o no se la pasó tratando de demostrar que alguien que era tan nefasto era su papá quizás esa lucha ni siquiera valió la pena porque para qué y eso porque ese señor es una porquería de personas para qué como les he dicho si y siempre va a haber gente que te va a querer o sea no te enfoques en que si esa persona no te quiere te hacen menos valioso menos digno de amar los narcisistas el problema no está en usted el problema no está en usted no hay nada que usted puede hacer para cambiar esa persona porque esa persona al final el narcisista se define como alguien sin alma imagínese usted un cuerpo sin alma no siente no padece todo le vale un pepino no tienen la capacidad de amar por encima de su ego y es triste esto que sucedió con este muchacho que piensan ustedes que piensan ustedes de la relación de las hijas del Puma con el Puma que piensan ustedes de la actitud que ha tenido este señor que realmente tiene que tener un premio allá porque cuando fallezca estará al lado de Hitler será al lado de Hitler el Puma también va a estar ahí en el infierno porque realmente es el único sitio al que él merece ir con todo lo que ha hecho con todo lo que ha hecho falta de empatía falta de humanidad creo que esta es mi opinión como siempre va a venir uno que va a decir que le gusta porque yo no sé este mundo está lleno de todo tipo de anormal y loco que piensan ustedes ustedes han tenido alguna relación con una persona narcisista en cualquiera de sus esferas y que piensan ustedes de esta de esta situación de la muerte de este señor de todo lo que trató de hacer déjenme su comentario espero que tengan muy muy buen día y gracias por tomarse este breve momento de escucharme bye 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 Gracias.